María Hernández nos prometía algo diferente. Llegamos a temporada de bodas, a ver qué nos llevamos y qué se lleva. Septiembre, octubre, noviembre, modesto, son temporada alta de bodas y por eso hoy proponemos una serie de tocados y de tiaras para novia de la mano de dos emprendedoras herezanas que hace nueve años cambiaron radicalmente de vida, se metieron en este embolado y hoy están triunfando literalmente. Ana, buenas tardes. Hola, buenas, ¿qué tal? Porque además soldáis de una forma muy particular vuestras piezas, ¿cómo lo hacéis? Pues soldamos piezas de latón y después se pueden bañar en oro, en plata o dejar el latón para enmaltarla como esta por aquí, son enmaltadas o estas piezas ya están bañadas en plata y en oro. Piezas completamente personalizadas y vamos a ir saliendo de aquí, de este taller porque vamos a ver parte de la colección de novia que tenéis este año a partir de octubre que se llama Ventura. Ventura, exactamente. Cuéntame en qué os inspiráis para hacer esa colección. Hombre, más o menos un poco lo que van pidiendo las tendencias, ¿vale? Y adaptarnos y por supuesto siempre innovar con nuevas técnicas para obtener resultados cada temporada totalmente diferentes a la anterior, aún así manteniendo nuestra esencia siempre, pero intentando innovar. Esta que estamos viendo, ¿cómo me la describirías? ¿Cuál es la base principal de todas vuestras piezas? Hombre, en muchos casos nos centramos en la elegancia y la innovación, ¿vale? También y la diferencia. Nos gusta mucho lo que es que nuestras tiaras sean personalizadas totalmente por cada novia y la verdad es que muchas de ellas cuando la ven dicen, se nota que es un Capri. Llevo una tiara de Capri coque porque es muy personal. Como estas que estamos poniendo ahora, es preciosa. Precisamente. Bueno, pues Modesto, enseguida vamos a volver, vamos a ver alguna tiara más y vamos también a enseñaros la colección de pamelas que tiene porque la novia no solo es la protagonista, también muchas invitadas se hacen notar con esas pamelas espectaculares. Propuestas enseguida aquí, maravillosas. Bueno, bueno, bueno. Lo que han cambiado las copas, ¿eh? Y lo que han cambiado las alas de estas, ¿eh? A ver cómo van esos tocados. Continuamos haciendo propuestas, Modesto, de cara a esta temporada ya de bodal. Ana, antes vimos unas cuantas tiaras y estas son también preciosas. Cuéntanos que estamos viendo. Son muy bonitas. Pues mira, tenemos tiaras tanto realizadas con técnicas de joyería como el latón bañada en oro y ya tenemos tiaras joyas, ¿vale? Que son tiaras realizadas a mano 100% que van engarzadas, ¿vale? En metal con hilo de seda. También lleva algunas piezas bañadas en oro, lleva piedras naturales, lleva cristales de Swarovski, o sea, muy completitas. ¿Y cristales de Swarovski cuánto puede llegar a costar esto? Bueno, pues esas están en unos 320, 280, 350, depende del modelo. Bueno, decíamos, vamos a seguir viendo más modelos, vamos a seguir viendo también pamelas tocados. Bueno, decíamos que esto surgió un poco de casualidad porque vosotras realmente os dedicabais a otra cosa y de repente os hicisteis una para una boda que teníais y dijo la gente, oye, qué bonito es eso, quiero uno. Pues sí, así fue. Lo suele pasar. Te ve la amiga y la amiga de la amiga y así fuimos ya. Pues nos formamos en escuelas y aquí estamos, poquito a poco. Esta chica acaba de recoger esta papamela, ¿no? Sí. Tienes un evento, tienes una boda. El sábado, se casó mi prima. ¿Por qué eliges esta? Hombre, porque ella de toda la vida, a mis capris, esto es confianza y sabe que acertamos seguro, seguro. No es ya el primero que nos hacemos con ella, incluso el mío de novia. El tuyo de novia también te lo has hecho. Sí, claro. Cuando me casé me lo hicieron ellas dos. Bueno, pues que lo disfrutes este sábado y en esa boda de tu prima. Ana, seguimos viendo por aquí más modelos. Las pamelas en concreto, ¿qué es lo que se lleva este año? Se lleva todo. Pamelas y tocados siempre se llevan, ¿vale? Sí que es verdad que las pamelas tienen una temporalidad, que es la de primavera-verano, ¿vale? Entonces, ahora cuando va entrando un poquito el invierno se suelen poner cositas un pelín más pequeñas. Pero tenemos los sombreros de lana, de fieltro, de fieltro de lana, perdón. Tenemos cosas de tercios pelo, diadema, de seda, mil historias. También como tenemos todo el tiempo, podemos alargar las pamelas. Y lo que se nos ocurra, lo podemos pedir también. Hombre, siempre dentro de nuestros diseños estamos dispuestas a también personalizar. Aquí tenemos otras cuatro modelos a las que le hemos puesto que tocados. Pues mira, ¿por dónde empezamos? Por Celia. Celia lleva un plato de parasizal en rojo con un velo, forrado de un velo en naranja, ¿vale? Y lleva ahí un raqui con unas plumitas y un pulpo, ideal. Va ella muy guapísima. Esta chica es preciosa. Aquí tenemos el de María, que está preciosa, con una pasada forrada en terciopelo de algodón y unas plumas en una gama cromática ideales. Está guapísima. Está verde también. Esta es Pamela realizada en Paja Natural y está hormada por nosotras, ¿vale? Está forrada con una base de seda salvaje, con una tela de seda salvaje. Y esta es nueva, nueva, vamos, que se estrena pasado mañana. ¿Y esta chica que tenemos aquí? Pues también se estrena esta precisamente este fin de semana y lleva también una Pamela de Paja Natural, ¿vale? Con copa fedora y forrada de cinamá y de seda. Y lleva unos pajaritos de latón bañados en oro ideales. Mira, por aquí entra otra chica. Este es precioso también. Aquí María lleva un masticano tierras peado con una cintita. Y es que son súper sencillos, pero visten muchísimo, quedan muy elegantes. Vosotras estáis en el centro de Jerez, pero también vendéis a través de internet, ¿no? También a través de la web, Instagram, hacemos encargo también. O sea que estamos dispuestas a ampliar cada vez más. María, ponte tú alguno, ¿no? Muchas gracias. Estaremos pendientes de vuestras ampliaciones. Modesto, me dice Modesto, uno para mí. Me falta uno para mí. Uno para ti. No tengo ahora ninguno a mano, Modesto, ahora para mí. Bueno, pues hazme una foto y me lo manda por redes. Bueno, me quedo aquí, me quedo probándome. Después te mando una foto. Eso, me lo manda por redes sociales, que ya sabes que nuestros seguidores en redes son multitud. De Cádiz a Jaén.